Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a empezar a trabajar con WEX, Exchange de Criptomonedas. ¿Por qué no vamos a empezar a trabajar con él? Porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos. Algo tan simple como correo electrónico, contraseña y ya está. Evidentemente, si haces el CAIC tienes beneficios, pero para hacer trading, que es lo que nosotros queremos, tanto en contado como en futuros, no hace falta registrarse. Así de sencillo. Si holdeas el token, WXT, además tienes un descuento en las fees y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos. Tienes ahora mismo Spot 0 fees. Aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios. Para nuevos usuarios, en estos 30 días, puedes obtener hasta 198.700 WTX. ¿Y cuáles son las tareas? Registrarte. Muy fácil. Si quieres verificarte, pues te verificas. ¿Vale? Si haces transferencias, pero ojo, independiente. ¿Vale? Fijaos. Si te registras, 500. Si haces el CAIC, 500. Pero no es necesario. Trading sin CAIC. Si transfieres 200 dólares y lo mantienes, pues también tienes 1.000 WXT. Además, tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares. Y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo. ¿Vale? 600, 1.000, 5.000, 10.000, 30.000, 50.000 y 100.000. Así. ¿Vale? Muy sencillo. Pero lo importante, te registras, depositas, ¿vale? Aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar, tienes para depositar y luego tienes para retirar. Pero no hace falta hacer el CAIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros, futuros pro como contado. ¿Vale? Tienes webs, trading, sin CAIC, compras, vendes, haces todo lo que quieras, es perfecto, tienes promos, tienes beneficios y no hace falta hacer el CAIC, aunque si lo haces, no pasa nada. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. La democracia era esto. Recuperamos un texto de Juan Manuel de Prada de hace varios años, pero que está en plena vigencia, por no decir que nunca ha dejado de estar vigente. La democracia era esto, era volver a su desarrollo y al empodrecimiento, pero con garante ecológica. Eso nos parece bien. Pobres, pero ecológicos. Hay que dejar el sitio limpito para los que mandan, ¿vale? Que antes de esto, pues dejabas el sitio sucio y queda, pero ahora lo dejas hasta limpio. Te mueres, pero de forma ecológica. A veces, para entender los mecanismos mentales del masoquismo, trato de meterme en el pellejo de un constitucionalista chorrito. A veces pienso, por ejemplo, en las sentencias que he evaluado el llamado Tribunal Constitucional contra los estados de alarma de que estaba por el gobierno, en los que se reconocen especialmente que restringieron o anularon ilegalmente derechos y libertades fundamentales. Eso es un texto del año 2021. En este punto, metido en el pellejo de mi personaje, me dijo, qué suerte tengo de vivir en un estado de derecho donde la acción discrecional del gobierno sometía a control. Pero enseguida reparo en la cruda realidad. Las sentencias del llamado Tribunal Constitucional, que simulan ser una condena de las inegalidades perpetradas por el gobierno, son más bien una despenalización de las mismas. En realidad, estas sentencias han servido para legitimar el abuso de poder, garantizando que no tenga consecuencias, garantizando, por lo tanto, que el gobernante pueda ejercerlo del modo más tiránico, sabedor de que todos sus actos quedarán impunes. La democracia era esto. Con razón, los medios sistémicos han concedido una atención tan remolona y displicente en la última sentencia del llamado Tribunal Constitucional. No lo ha hecho como piensa el constitucionalista Chorlito, porque constituye un balapán al gobierno. Lo ha hecho porque no conviene que los constitucionalistas Chorlitos se percaten de que dicha sentencia no es otra cosa sino la despenalización del ejercicio tiránico del poder. Los medios sistémicos saben que las cartas están trucadas y actúan al modo que los padres actúan con los hijos, ocultándoles la verdad sobre los reyes magos. La democracia era esto. Pues sí, tienen toda la razón. También, por cierto, el empobrecimiento de los salarios, la subida salvaje de impuestos, el peaje de las autovías, las expectativas de una jubilación cada vez más tardía y sigue, tres años después. Los precios prohibitivos de los bienes de primera necesidad y sigue, tres años después. La democracia era desmantelar nuestra industria y nuestra agricultura para depender de las materias primas controladas por especuladores transnacionales que ahora, cuando nos saben genuflexos, deciden disparar los precios o desaprovisionar. Bueno, a ver, no son los especuladores internacionales. Son los internacionales y los nacionales. Son los dos. O sea, ahí no hay competencia. Hay unión. La democracia era convertir con la excusa del cambio climático la carne en un artículo de lujo para las élites e imponer una dieta de gusanos a la plebe. Y seguimos ahí, que además habrá que cocinar durante el conticinio para que no se dispone la factura de la luz. La democracia era volver al subdesarrollo y al empobrecimiento, pero con garantía ecológica. Y, por supuesto, la democracia era también impedir que nuestros niños puedan ver anuncios de chocolates y galletas mientras que en la escuela y en Netflix enseñan las delices del cambio de sexo y les ayudan a hacerse pajas con perspectiva de género. Ojo, que encima van a meter un pajaporte. Esto sí que no lo has visto venir, Juan Manuel. Claro que nosotros podemos, en cambio, seguir votando a los causantes de nuestros males, cosa que, en cambio, les está vendiendo a las ratas. Fijaos que han pasado tres años y no solamente no ha cambiado la perspectiva, sino que todo sigue igual. ¿Vale? Encima tenemos un pajaporte. No nos queda nada que sufrir. Un abrazo y hasta siempre. Ventajas si te haces miembro del canal. Tienes cursos gratuitos. Si te haces miembro del canal, te damos de alta en los cursos que tiene el canal. Simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos. Y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal. También tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros. Publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros, además de los que tienes en el canal. Y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde. A los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar. Es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos. Todos los miércoles a las 7. Cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles. Y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras. Así que, ¿a qué esperas? Ahora el vídeo.